Cuando mi padre fue depuesto por el golpe de estado, porque estaba por la CIA, yo tenía siete años y seis meses. Y sí me acuerdo que a veces por el bombardeo teníamos que meternos debajo de las camas. Mis padres se preocupaban de no preocuparme. Con el tiempo, lógicamente, nos dimos cuenta lo grave que había sido y el peligro que habíamos pasado también. Guatemala estaba muy atrasada y básicamente se centraba en una herencia colonial. Las primeras medidas que él tomó, Jacob Armens Guzmán, mi padre, fue precisamente la reforma agraria, básicamente para promover el desarrollo de la agricultura. La United Field Company no le agradaban medidas de tipo laboral que tomaba el gobierno cuando vieron que les afectaba su monopolio. Una compañía que tenía cooptado Guatemala desde el punto de vista económico y precisamente como estaba la de la Guerra Fría, en su máximo apogeo estaba la Guerra de Corea. En ese entonces todos aprovecharon para acusar a los comunistas. No había una base real. El plan de la Agencia Central de Inteligencia fue promover una invasión desde Honduras. Entrenaron mercenarios en Estados Unidos, en Honduras también, pero el ejército logró repeler. En cuanto ellos entraron al territorio guatemalteco, lograron repeler. Cuando yo estaba en la casa, él prácticamente pasaba en el Ministerio de Defensa, entonces no lo veía muy seguido. Yo me acuerdo que estaba muy preocupado, paseándose continuamente en ese cuarto, fumando excesivamente. Los aviones bombardeaban en Guatemala, entonces sí, ya, él no quería que estuviéramos en la casa presidencial. Y sus compañeros de armas, que habían sido compañeros de la escuela militar y militares, y le dijeron, coronel, no los podemos apoyar más. Él renunció el 27 de junio de 1954. Sí, yo me acuerdo que prácticamente llevábamos pocos juguetes y sí me acuerdo que a veces por el bombardeo teníamos que meternos debajo de las camas. Lamentablemente, la invasión, la represión que tuvimos de parte de la Agencia Central de Inteligencia pues repercutió en nuestra familia. Aún en el exilio, yo tuviera siempre la intención de ser luchador. Mis hermanas sí sufrieron mucho con el tiempo, al punto que lamentablemente primero se suicidó mi hermana en el 1965 y después mi otra hermana, también aquí en Costa Rica, se suicidó. Mi padre, en los últimos días, él murió muy amargado. Se sintió decepcionado, frustrado, de ver que todo lo bueno que había tratado de hacer por Guatemala no fue entendido, fue mal interpretado. Gracias. Gracias.